Bulgaria es un país sorprendente y de los más desconocidos de Europa. Considerado el más antiguo del viejo continente, es un destino muy económico que me enamoró en mi primer viaje que hice a esta zona de los Balcanes. En este vídeo te muestro mis 10 lugares favoritos de Bulgaria. ¡Comenzamos! 1. Los 7 lagos de Rila. Empezamos con un precioso paraje natural de los Balcanes. Bosques, lagos y montañas tienen su máximo esplendor en el Parque Nacional de Rila y la Ruta de los 7 Lagos. Si vienes en verano, no pierdas la oportunidad de hacer la Ruta de los 7 Lagos de Rila. A una hora en coche del monasterio podemos hacer esta preciosa ruta que nos lleva por un grupo de 7 lagos de origen glaciar que se encuentran a una altitud de entre 2.100 y 2.535 metros. Lo curioso de estos lagos es que cada uno tiene un nombre peculiar que hace referencia a su forma. Como veis, un auténtico pasaje que bien podría ser de El Señor de los Anillos. Así que un plan perfecto si te gusta la naturaleza. El recorrido completo nos lleva unas 6 horas. Son en total unos 12 kilómetros de ida y vuelta. 2. Teatro Romano de Plovdiv. La conocida como Ciudad de las Siete Colinas es para mí la más bonita de Bulgaria. Aquí puedes admirar varias casas edificadas durante el Renacimiento Nacional Búlgaro, una etapa muy importante de la que te hablo en mis otros vídeos sobre el viaje a Bulgaria. Pero si tengo que destacar un monumento es el Teatro Romano. Este fue construido en el siglo II durante el reinado del emperador Trajano y aunque más adelante os voy a contar la historia de la ciudad, que sepáis ya que durante la época romana, que este sitio se llamaba Filippoli, la ciudad fue lo suficientemente importante como para tener un teatro con capacidad para 6.000 personas. Este teatro se utilizó hasta finales del siglo IV y además de usarse para representaciones teatrales, también se vivieron en él luchas de gladiadores y fue la sede de la Asamblea General de la provincia romana de Tracia. En ocasiones puntuales se utiliza actualmente como escenario de obras de teatro clásico y ópera y si vienes en verano aquí se celebra el Festival Ópera Open. Está muy bien conservado, me recuerda sin duda a los teatros de Mérida y Cartagena, más cerquita de casa, que también tenéis vídeos en el canal. Y mirad que guay que es domingo por la mañana, además en vacaciones y no hay nadie, estamos nosotros solos en el teatro. 3. Fortaleza de Belogradchik. Una construcción defensiva edificada junto a las imponentes rocas de Belogradchik. La fortaleza de Belogradchik se encuentra en la base de una espectacular formación rocosa de piedra arenisca y conglomerados de curiosas formas. Algunas de ellas se les ha buscado el parecido con personas o varios tipos de objetos. Voy a comenzar por contaros el origen de este espectacular enclave defensivo y es que se remontaría en los siglos I y II d.C. cuando el Imperio Romano pretendió construir un montón de carreteras para conectar su vasto imperio. Así las rocas de Belogradchik, porque también se llama así el macizo sobre el que se asienta la fortaleza, pues sirvió para construir una de esas fortalezas que defendieran una de esas rutas. Unas imponentes formaciones rocosas de hasta 200 metros de altura sirvieron de murallas naturales para construir una fortaleza defensiva. Siglos más tarde, los bizantinos, los zares del Imperio Búlgaro, otomanos y de nuevo los búlgaros ampliarían la fortaleza hasta el monumento que es hoy en día. Belogradchik continuó siendo utilizada para fines militares hasta el siglo XIX, cuando jugó un papel importante en la supresión del levantamiento otomano, siendo el lugar donde se decapitaron a los responsables que fueron capturados. Para acabar de resumir su historia militar, el fuerte fue utilizado por última vez en la guerra serbo-búlgara de 1885. Pero la gracia, o la magia mejor dicho, de este enclave no es en sí la fortaleza, ya que salvo por las murallas, la fortaleza está prácticamente vacía. Lo verdaderamente espectacular es que está integrada en un entorno natural conocido como las rocas de Belogradchik y desde los niveles superiores tenemos las mejores vistas de este conjunto. 4. Monasterio de Rila El destino turístico más famoso de Bulgaria y más que justificado, estamos ante un monasterio ortodoxo fundado en el siglo X que impresiona por sus enormes proporciones y el maravilloso colorido de sus frescos. 5. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983, en Rila nos espera un recinto monástico que se ha convertido en uno de los iconos del país. Su entorno es único, su arquitectura sin palabras, un edificio a rayas frescos de imágenes celestiales y otras un tanto espeluznantes, la tumba del último monarca de Bulgaria y hasta un crucifijo de madera tallado con más de 600 miniaturas. Nada más llegar nos topamos con un gran muro de piedra con un arco de acceso, zona que forma parte de la muralla de unos 22 metros de altura que rodea el recinto con un gran patio central que tomamos como referencia. La Iglesia del Monasterio de Rila, o Iglesia de la Natividad, es el principal atractivo de este conjunto. La encontramos en el centro del patio y data del año 1837. En su exterior resaltan las cúpulas y los arcos con rayas de colores que de alguna manera nos recuerdan un poco a aquellos que venimos de la península, a la mezquita de Córdoba, aunque sea solo un poquito. Además, la espectacular decoración de la galería anuncia lo que nos vamos a encontrar en el interior. Su interior te lleva a otro mundo con la tenue luz que se cuela del exterior, los murales, su iconoctasio tallado de madera y la oportunidad de disfrutar de este lugar sin ningún tipo de ruido que altere su paz. Hasta el último rincón está decorado, por ejemplo, los murales de la fachada principal representan a los pecadores en el infierno. Bueno, este cagándole el demonio en la boca es maravilloso. Otras paredes tienen personajes y episodios de la Biblia, un contraste interesante entre escenas con el demonio y otros relatos celestiales. Una impresionante decoración que es el auténtico tesoro de este país. Además de esto, destaca el iconoctasio de madera tallada y una urna de plata que contiene la mano izquierda de San Juan de Rila. Cinco, el monumento de Budlucha, conocido como el OVNI de los Balcanes. Situado 23 kilómetros al norte de Kazanlak, en los montes Balcanes, encontramos un OVNI. La curiosa forma de OVNI, que es realmente lo que tiene tanto interés, es porque la hija del primer ministro búlgaro que había en ese momento era súper fan de los fenómenos paranormales, incluidos los alienígenas. El monumento, si queréis localizarlo, se llama Budlucha. En 1981, los líderes del Partido Comunista de Bulgaria inauguraron este espectacular edificio que llama la atención a cualquiera. El monumento estuvo operativo hasta la disolución del partido en 1989. En su época tuvo que ser un lugar impresionante, ya que el interior de la nave estaba cubierto de mosaicos de estilo soviético con los rostros de Marx y Lenin. Además, la estrella de la torre se iluminaba de color rojo. Pero cuando Bulgaria se independizó de la URSS, el edificio quedó abandonado. Si te está resultando interesante, puedes pasarte por mi canal y ver todos los vídeos del viaje a Bulgaria, donde te explico mucho más sobre este país, sus mejores destinos y la ruta que realizamos. Koprivsitsa Entre palacios de vivos colores y centenares de casas históricas, el tiempo parece marcar otro ritmo en este pueblo de Bulgaria, donde comenzó la revolución. Además, algunas de las casas renacentistas más bonitas se han reconvertido en casas-museo y nos ofrecen la oportunidad de verlas por dentro. Koprivsitsa es un pequeño pueblo ubicado en el valle del río Topolnitsa, a medio camino entre Sofía y Plovdiv. Es considerado como uno de los mejores ejemplos de arquitectura del renacimiento búlgaro, con casas cuidadosamente restauradas del siglo XIX. Además, aquí tuvo lugar la sublevación de Abril, movimiento revolucionario liderado por Pernkowski, que en 1876 desafió al poderoso imperio otomano. La visita de Koprivsitsa es como estar en un museo al aire libre con calles empedradas, casitas de colores y un pasado de revolución. ¿Será este el pueblo más bonito de Bulgaria? Con apenas 2.100 habitantes, la historia de este pueblo gira en torno al levantamiento del 20 de abril de 1876, cuando aquí se proclamó una revuelta contra el dominio turco y consiguió alzar en armas a gran parte de la población de la zona. Koprivsitsa destaca principalmente por dos cosas. Por un lado, aquí hay cientos de ejemplos de esa casa del renacimiento búlgaro y por otro fue el primer escenario de esa rebelión contra el yugo otomano. Este levantamiento de 1876 fue duramente sofocado por los turcos, ejecutando a toda la gente afín a la revolución, muriendo decenas de miles de personas. Aunque el levantamiento fracasó, sirvió para sentar las bases de una revolución que dos años más tarde llevaría a Bulgaria, ayudada por Rusia, a ganar la guerra contra los turcos y liberarse de cinco siglos de ocupación. 7. Fuerte de Tsharevets, en Belico Tarnovo. Esta ciudad gozó de un gran esplendor durante la Edad Media. Aquí destacó la fortaleza de Tsharevets, el antiguo hogar de los zares búlgaros. Desde aquí encontramos una panorámica espectacular. En su época de máximo esplendor, este fuerte tuvo que ser un lugar impresionante. Aunque el lugar está poblado desde hace miles de años, la construcción de este fuerte comenzó con el Imperio Bizantino en el siglo V. En el XII, durante la época medieval, fue fortificada con muros enormes y se construyeron tres enormes puertas. Una vez comprado el billete, accedemos al recinto pasando junto a la estatua de un león y cruzando dos puertas de piedra. 8. Catedral de San Alexander Nevsky, en Sofía. Sofía no es solamente la capital de Bulgaria, es también la ciudad más grande y la más poblada del país. Ya expliqué en los otros vídeos de Bulgaria que su capital, pues para mí no es el destino más bonito, aunque tiene muchos monumentos, la mayoría templos religiosos, y sí que podemos hablar de uno que destaca sobre los demás, la Catedral de Sofía. Es curioso que el nombre de esta catedral sea el de un príncipe ruso que defendió el cristianismo ortodoxo. Esto es porque los rusos ayudaron a los búlgaros a conseguir la independencia del Imperio Otomano. De hecho, esta catedral se construyó en el siglo XIX en conmemoración a todos los caídos rusos y búlgaros durante la guerra que liberó a Bulgaria de la ocupación turca. El monumento es enorme, con más de 50 metros de alto, y el interior también tiene unas dimensiones espectaculares. Cualquier recodo está pintado con frescos e imágenes religiosas muy detalladas, aunque con la poca luz que hay en el interior es complicado de apreciar. 9. Nesebar. En la costa se encuentra Nesebar, conocida como la Perla del Mar Negro. Su casco antiguo se sitúa en la península y está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí se pueden encontrar algunas iglesias antiguas, ruinas de fortificaciones y hermosas casas renacentistas. 10. Pirámides de Melnik. Melnik es de las ciudades más pequeñas de Bulgaria con un imponente e inesperado atractivo natural. Tiene una ubicación pintoresca a la sombra de las montañas de Pyrin, justo debajo de las llamadas Pirámides de Melnik, unas formaciones rocosas únicas. Este espectacular sitio de rara belleza es el resultado de la erosión. Acabo aquí este vídeo sobre mis 10 lugares favoritos de Bulgaria. Espero que te haya gustado, lo que has visto sobre este país en el vídeo. Si ha sido así, pues te agradezco un montón que me dejes un like, te comentes y te suscribas si no lo estás para no perderte otros viajes. ¡Nos vemos!